Los medios de comunicación son los principales transmisores de información, han generado una nueva cultura y orden social en el que lavarte las manos durante 20 segundos se ha vuelto una práctica social fundamental para el bienestar mental de las personas, haciendo que durante este proceso de comunicación el emisor, el mensaje y el receptor sean activos debido a que cada uno de estos elementos interaccionan de manera directa, el mensaje y la interpretación que se le da al mensaje, haciendo que este sea dinámico y cambiante, generando nuevas realidades desde las diferentes maneras de recepción, asimilación y transmisión del mensaje, generando por cada uno de los agentes mediadores de nuestro entorno. En ejemplo, al COVID-19, ella ha sido reproducida por los medios de manera tan común y casual que se ha transformado en algo normalizado y peor aún, naturalizado. ¿Pero por qué? Podemos entender a los medios como dos formas, como ambiente y como especie. Los medios como ambiente, esta interpretación, los medios crean un ambiente que rodea al sujeto y modela su percepción y cognición, Escolari. Y los medios como especie son, como especie, que viven en mismo un ecosistema y establecen relaciones entre sí, donde el ambiente lanza una narrativa y las especies viven y se comunican en torno a ella. Una vez que los medios han sido adjudicados por las personas como parte del ecosistema en donde viven, las industrias culturales comienzan la construcción de discursos que son consumibles por las personas. Por ejemplo, la narrativa del coronavirus en los medios, como en las tecnodigitales, ha generado narrativas que las personas han adoptado como propias. Esto es por la imaginería que las empresas han creado. La imaginería comienza con un diseño el cual fue creado por una ingeniería mediática, en donde se convierte en un macro proceso, macro realidades, y gracias a las narrativas mediáticas pasa a un micro proceso, micro realidades. En este punto, todos esos diseños se convierten en una ecología mediática, en donde las personas aceptan y naturalizan las narrativas y diseños predesarrollados. Por esta razón, las personas que consumen el medio han fabricado supuestos, tratando de imitar lo normal que ven en el medio, reproduciendo las dinámicas digitales de sanidad que impone el mediador coronavirus. Esta repentina y abrupta llegada de una pandemia a territorio mexicano se convirtió en una bola de nieve de información sin control. Ha generado que la sociedad aprenda y se adapte a esta enorme cantidad de información en su propio contexto. Estas nuevas prácticas sociales, como el distanciamiento social, lavarse las manos durante 20 segundos, o el uso permanente de cubrebocas, no son recibidas de buena forma en todas las personas, como se mencionó anteriormente, el contexto influye enormemente en los sujetos, la interpretación de esta información se puede desvirtuar, y por ello ocurre en casos como lo que se vio en Ecatepec. La pandemia se ha convertido en un elemento mediador, es este mensaje eternamente activo del que todos los mediadores conocen, identifican, apropian y reproducen de formas distintas. Esto modifica en una primera instancia la forma en la que los medios procuran esta temática diaria. A la postre, la información llega a los sujetos que de acuerdo al contexto interpretan el mensaje como les sea funcional.